¡Suscríbete al canal! 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 goma genérica cualquiera que encuentres en la papelería de esas de 3, 4 pesos y vas a tener que cortarla para que dé la forma de punta o le saques filo a la goma, mejor dicho, y con ello lleves a cabo un borrado más preciso. Y así es como llevamos nuestra pupila y nuestro iris de nuestro ojo, estoy haciendo algunos brillos con el borrador moldeable para que no se vea tan, tan oscuro y estoy volviendo a difuminar para acoplar todo el grafito, toda la mena a las zonas que borré y no se vea tan claro, simplemente que sea como que la parte más clara de nuestro iris, ya que si se han visto el ojo, porque bueno, yo normalmente para aprender esto tuve que ver bastante anatomía del ojo, el iris tiene ciertos brillos, rasgos, no sé cómo llamarlos, no tengo tanta experiencia en ese campo, que llegan a tener ese efecto de rayitas brillosas, vaya que me expliqué un poco mal, pero bueno, espero me hayan entendido. Ya una vez terminado con nuestra pupila y nuestro iris, procedemos a hacer el párpado superior, o bueno, definirlo un poco más, y marcamos la zona del lagrimal y las partes blancas de nuestro ojo que creo que tienen un nombre en específico, pero no me lo sé. Si hay alguien que se lo sepa, espero, me disculpe por no haberlo mencionado, porque vaya que es complicado tener que aprenderse tantas cosas a la hora de dibujar, y la anatomía no es como que sea mi fuerte. Para la zona del párpado superior estoy utilizando un lápiz 6B, el más oscuro que yo tengo, porque bueno, ahí creo que hasta el 8B me parece, o incluso el 10, pero son lápices muy caros, que bien los puedes sustituir o reemplazar por un color negro, una barra de carbón o el lápiz 6B, pero teniéndolo que marcar varias veces. ¿Y a qué me refiero con marcar? Me refiero a pasarlo una, tres, cinco capas, en lugar de solo el trazo genérico. Y aquí, en lugar de utilizar, bueno, lápices para sombrar, estoy utilizando grafito en polvo, eso lo pueden sacar de cuando sacan punta de un lápiz, normalmente sale toda la mena del grafito que no se necesita, digámoslo así, que es la que se cae del sacapuntas, y bueno, yo toda esa la reutilizo para hacer este tipo de sombras. Pero también hay una técnica para conseguir grafito en polvo, y si quieres que te explique más o menos cómo hacerlo, bueno, eso ya será en otro video más adelante. Aquí solo nos enfocaremos en cómo hacer el ojo, y si te estás preguntando en este momento qué son esas líneas que marqué con el lápiz 6B, bueno, son ya prácticamente las sombras de nuestras pestañas que vamos a realizar. Tal vez ahorita no tenga mucho sentido, pero cuando comencemos a hacer las pestañas, vaya que lo cobrará. Comenzamos a marcar el párpado superior, y también vamos a tener que hacer algunas sombras en el párpado inferior, sin embargo, eso será muy tenue, debido a que queremos que el brillo también se enfoque en los párpados, y no solo en los ojos. Bueno, corrijo, en el ojo, que solo estamos realizando uno. Y para el lagrimal, bueno, yo dejé algunos brillos que también vamos a tener que rellenar tenuemente con un esfumino, o con nuestra brocha característica, pero también hay que hacer algunos brillos. Esto es simplemente por estética, creo yo, para nada más darle el efecto de que está metido dentro de nuestro ojo, ¿no? El lagrimal que cubre nuestros dos párpados está por dentro, entonces hay que marcar algunas sombras, pero como estamos viendo que hay un brillo de frente a la pupila del ojo, que es ese reflejo grande, también hay que marcar algunos pequeños reflejos dentro de nuestro lagrimal. Aquí estoy reafirmando algunos detalles que no había visto, debido a que, bueno, fui a descansar un rato y cuando regresé había visto algunos detalles que no me convencían del todo. Y ahora sí, bueno, procederíamos ya prácticamente a hacer las pestañas, que vienen siendo ya el final de nuestro dibujo. Las pestañas las estoy marcando con un grafito, con una barra de grafito, así se llaman estos lápices. Puedes encontrar incluso en una papelería normal, que, bueno, no son tan escasos, suelen encontrarse en varios lados, pero bueno, para las pestañas estoy comenzando de abajo hacia arriba, y posteriormente estoy intentando cubrir parte del ojo, parte de la pupila, parte del iris, para que dé el efecto como si las pestañas estuvieran rizadas, creo que es el término que se utiliza, no, espero me puedan corregir. Y bueno, también quise darle el efecto como si estuvieran con rimel, pero no me gustó, así que decidí quitarlo. Y bueno, así estarían las pestañas superiores. Y para las pestañas inferiores, sería lo mismo, con la diferencia de que no vamos a tener que marcar demasiado, al contrario, va a tener que ser muy tenue nuestro trazo. Si no me has entendido cómo hacerlo, no te preocupes, ahorita lo vamos a hacer con más calma. Y esto que estoy haciendo es cuestión de gustos. Yo le estoy dando un poco más de textura al fondo, con un grafito simplemente le estoy difuminando con un algodón, y lo estoy exparciendo en todos los lados que rodean a nuestro ojo, simplemente por textura, no porque así vaya nuestro dibujo. Y bueno, aquí ya estoy haciendo las pestañas, como puedes observar, estoy comenzando de abajo hacia arriba, y de la forma más tenue que polo. Al ser un grafito en barra, suele ser bastante, bastante oscuro, entonces hay que contemplar y difuminar nuevamente, y nuevamente volver a repasar, volver a difuminar y volver a repasar. Y con nuestras gomas y nuestros borradores, sacar los brillos característicos del párpado inferior. ¿Y por qué me digo característicos? Porque bueno, debido a que a veces el lagrimal suele presentarse solo y sacar algunas lágrimas, nuestro párpado inferior suele tener algunas gotas de agua, o bueno, tener algún brillo extra. Y así es como prácticamente estaríamos llegando al final de nuestro video. Espero les haya gustado, espero realmente haber mejorado, de pasar de mi primer ojo a pasar a esto. Yo estoy orgulloso, espero que ustedes puedan darme algún consejo, o incluso decirme qué les parece, porque en serio que me he esforzado en este video. Es el dibujo más realista que he intentado llevar a cabo, acerca de un ojo, claro. Y bueno, espero les haya gustado. Regálenme un like, algún comentario, suscríbanse al canal, visiten mis redes sociales, estarán debajo en la descripción del video, y los dejo con nuestro resultado final. Claro que a diferencia de los anteriores, aquí los estaremos comparando mi primer ojo con este ojo. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!